¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarles, sea el momento en el cual estén observando este podcast en el sitio del Luis Cárdenas. Les comento desde Palacio, siempre les traigo información oportuna, veraz y además sustentada en fuentes que amablemente me brindan información y que están ahí enclavadas en Palacio Nacional, muy cerca del presidente López Obrador, conviviendo con él prácticamente a diario. ¿Y qué me dicen en esta ocasión? Me dicen que al presidente López Obrador le hace falta un amigo, pero un auténtico amigo. Si bien es cierto, Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, es su amigo del alma, su paisano y auténticamente confía en él, tanto que hasta pudiera ser el candidato para buscar sucederlo en el poder. Aún así, además de Adán Augusto López, el gran amigo que le hace falta al presidente López Obrador y que tenía en su estructura es y era Julio Scherer. Ahora con la ausencia de Julio Scherer, el presidente López Obrador está más desencajado que nunca. Julio Scherer era el catalizador, aquel que le ayudaba al presidente López Obrador a evitar caer en exabruptos. Si bien es cierto, cometía, se le iba el ánimo, perdía los estribos en la mañanera, cometía errores, sí, es cierto, pero a pesar de ello, Julio Scherer siempre logró que los errores y los yerros del presidente López Obrador en el manejo de sus emociones, en el manejo de sus rencores, de sus odios, no fueran tan evidentes y tan desencajados como los que estamos viendo actualmente. Julio Scherer no le habría permitido al presidente López Obrador cometer errores como el que está cometiendo con el INAI, como la carta que pone ahí a un ladito de su figura en la mañanera, pidiéndole al INAI que le dé autorización para publicar la información que le manda el pueblo. Lo cierto es que Julio Scherer, con esa expertise, con ese manejo que tiene dentro del área jurídica y además con la amistad que lo une con el presidente López Obrador, habría logrado que mucho del mal manejo que ha tenido ahora con lo de su hijo José Ramón López Beltrán y la casa de Houston no habría ocurrido de esa manera. Julio Scherer le habría ayudado a suavizar, a matizar la situación y no habría ocurrido de esta manera. En buena medida, gran parte del mal manejo de comunicación en tiempo de crisis que vive el presidente López Obrador con esto de Houston, de la casa gris y demás, es porque no hay alguien a su alrededor que auténticamente le diga las cosas y no tema decírselas precisamente por la amistad que los une. Así es, este Adán Augusto López, que es su gran amigo, insisto, no está Julio Scherer, que era una de esas personas que en serio enfrentaban al presidente y le decían esto no está bien, tienes que pensarlo. Recordemos que cuando Julio Scherer se va, el presidente López Obrador en su despedida le llamó hermano porque auténticamente lo considera como un hermano, alguien que le hablaba de frente, alguien que incluso podía decirle al presidente, estás mal en esto, poca gente tiene esos lujos hoy día. Julio Scherer es y era uno de ellos. Pero ahora con todo lo que está rodeando a Julio Scherer, además de la salida del gabinete presidencial que tuvo también de manera muy accidentada, no ha podido estar ahí para ayudarle a administrar sus rencores, administrar sus odios y que el hígado, las vísceras no lo lleven a cometer estos exabruptos que lo están exhibiendo de una manera terrible en las mañaneas. Lo cierto es que al presidente López Obrador y me lo dicen las fuentes en Palacio Nacional, necesita, añora un amigo, pero un amigo que le diga las cosas como son y ese era Julio Scherer, ya no está ahí y le falta, le falta. Entonces lo que le hace falta al presidente, además de alguien que le ayude con el manejo de la crisis, es alguien que le ayude a administrar sus rencores y a no verse tan evidenciado ante ellos. Un Julio Scherer, por ejemplo. Así las cosas son situaciones que me comentan, que me confían desde Palacio Nacional. Ahí a un ladito del presidente saben que le hace falta un amigo, que le hace falta Julio Scherer y mientras no tenga alguien así que no lo va a tener, seguirá cometiendo tropiezo tras tropiezo ahora que se viene este desenlace del sexenio. Les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación.